Saludamos a nuestra invitada, hablamos con Miren Gorrochategui, candidata del Carrequín Podemos en las próximas elecciones autonómicas aquí en Euskadi. Miren Gorrochategui, ¿qué tal, Egunon? Hola, Egunon, muy bien. ¿Qué valoración hace del acuerdo alcanzado ayer en el Congreso de los Diputados entre H. Bildu, Partido Socialista y Unidas Podemos para la derogación de la reforma laboral y mejorar la financiación de las entidades municipales? Hombre, pues yo creo que es una buenísima noticia. Y, hombre, una buenísima noticia que además yo creo que a nadie se les capa que si Unidas Podemos no hubiera estado en el gobierno pues hubiera sido bastante difícil. Y yo creo que es, bueno, pues es un ejemplo de que a veces cosas que son difíciles, que no se ven, que podían parecer en otros tiempos imposibles de lograr, que sin embargo, bueno, pues con una fuerza como Unidas Podemos haciendo de bisagra, pues es posible que llegue a buen camino. ¿Qué alcance real y alcance final va a tener ese acuerdo en los términos en que se ha firmado el documento después de las matizaciones que introducía el Partido Socialista ayer a medianoche? Sí, bueno, el Partido Socialista de los Estados Unidos supongo que tendrá algo que explicar en esas matizaciones. De todas maneras, bueno, como también hoy mismo lo estaba comentando Márquez Purua, esas matizaciones no alteran en lo sustancial el pacto. Es decir, ahí hay cuestiones muy importantes que tienen que ver con la reforma laboral, algo que nosotros en nuestro programa siempre hemos incluido la derogación total como aspiración política, la derogación completa de la reforma laboral. Y existe también otra medida que es muy importante para los municipios vascos, que estaban, sobre todo después de las últimas decisiones de las reputaciones forales, de aminorar, digamos, sustancialmente la cantidad de dinero que les llega para poder hacer frente a sus gastos, pues bueno, este tipo de medidas les da un respiro y, bueno, hace que sea posible que los municipios sigan pudiendo ejercer su tarea de protección social de su ciudadanía. Digamos que este es casi el punto más destacado, teniendo en cuenta que en relación a la reforma laboral, bueno, los plazos se alargarán, no será como en principio se preveía, antes de que terminen las medidas excepcionales que se están tomando por la situación del coronavirus, porque ¿qué aporta sobre lo que ya estaba acordado entre Unidas Podemos y el Partido Socialista y se estaba negociando con los agentes sociales, con sindicatos y formaciones empresariales? Yo creo que este pacto lo que aporta son dos cosas. Primero, en el contenido, además de ese compromiso por la reforma que efectivamente, pues bueno, es algo que ya estaba decidido, estaba hablado, se estaba siguiendo ese camino, pero en cuanto al contenido también, este respiro que se da a las entidades municipales, pues yo creo que es algo muy importante. Pero sobre todo, yo creo que también hay que remarcar, y aquí esto es una de las partes más importantes de este pacto, es la posibilidad de llegar a acuerdos de Estado entre tres fuerzas políticas de izquierda en el Estado. Y yo creo que es una de las noticias más importantes que nos da este pacto y que tenemos que tener ahí guardado, sabiendo cuál es el camino posible que podemos transitar también aquí en Euskadi. Ahora, en este momento de precampaña ya electoral, ese acuerdo a tres por las izquierdas, Partido Socialista, Unidas Podemos y H. Bildu, ¿usted lo firmaría inmediatamente para un futuro gobierno en Euskadi? Es lo que defendemos desde que empezó el anterior proceso electoral, ¿verdad?, pues es nuestro objetivo principal. Creemos que en Euskadi siempre ha habido más votos de izquierda que de derecha, sin embargo, pues la desunión entre las fuerzas de izquierda ha impedido que exista un gobierno de izquierdas. Bueno, pues yo creo que es el momento en el que tenemos que por fin hacer caso de lo que la ciudadanía, hasta ahora, inequívocamente, ha decidido siempre y es llegar a hacer un gobierno de izquierdas. Es verdad que nuestra historia política ha hecho difícil que se pudiera dar ese pacto, pero bueno, yo creo que es precisamente uno de nuestras virtudes y nuestros papeles también en estos momentos y es servir de puente, servir de unión a esas dos izquierdas que se han visto separadas por otras circunstancias. Lo veo posible a corto plazo, medio plazo incluso, habla de esas particularidades políticas que hemos vivido en Euskadi y que desgraciadamente en los últimos días vuelve a manifestarse como una vuelta al pasado con esos ataques a las sedes y ese ataque también a la vivienda particular de la Secretaría General del Partido Socialista. ¿Esto es un hándicap para alcanzar ese tipo de acuerdo entre izquierdas? Claro que lo es, lo es. Y lo que estamos viendo son las inercias también de esos tiempos a los que hago referencia. Claro que es una dificultad. Lo que pasa es que esa dificultad no nos tiene que paralizar y hacer pensar que es imposible. De hecho, yo creo que este pacto demuestra que hay cosas que son posibles. El pacto presupuestario en Irún, los acuerdos de gobierno en rentería, hay ejemplos municipales y ahora hemos podido ver con respecto al estado de alarma que en las cuestiones principales, en las cuestiones importantes ahora mismo, que son las que le afectan directamente a la ciudadanía, que son la gestión de la pandemia y de la crisis social y económica, ahí nos podemos poner de acuerdo. Y es eso lo que tenemos que reforzar y es por eso por lo que tenemos que trabajar. Y desde luego, el Carrequín Podemos, ya te digo, que nos vamos a dejar la piel para que sea eso lo que prevalezca en todo caso. En relación con las reacciones que han suscitado y siguen suscitando estos ataques a sedes de diferentes partidos, incluido también sedes de Unidas Podemos, Hidoya Mendía reclama a la izquierda a Berchale más contundencia en el rechazo a esas acciones. ¿Le vale a usted con el rechazo que manifiestan desde la izquierda a Berchale, pero que no llegan a la condena? A mí me pueden valer. Quiero decir, al Carrequín Podemos nos vale el rechazo porque realmente lo que se está diciendo es que no y que no son aceptables esas prácticas, con lo cual nos puede valer. También es verdad que no comprendemos el empecinamiento en no querer condenar. Realmente a nosotros no nos importa el rechazo o la condena. En realidad, ambas posturas lo que están reflejando es que ese tipo de actos son inadmisibles, que es una línea que no se puede traspasar, que es antidemocrático y que es no respetar la paz y la democracia de la sociedad vasca. Para mí eso es lo importante, para el Carrequín Podemos eso es lo importante. Las palabras son los de menos y es en lo que se enredan, digamos, las inercias del pasado. Y nosotros aceptamos el rechazo y no comprendemos la no condena. ¿Será un coste electoral para E.H. Bildu esta situación? Pues no lo sé, el tiempo dirá de todas maneras, y yo creo que en este camino E.H. Bildu también tiene tiempo para pensar, para reflexionar y para ver si tal vez tiene que modular un poquito su postura. El estado de alarma finalmente sale adelante, no tampoco con la pretensión que tenía el presidente del gobierno. Serán 15 días en ese acuerdo con Ciudadanos y el Partido Nacionalista Vasco. ¿Por qué la relación en Madrid con el Partido Nacionalista Vasco funciona? ¿Se llegan a esos acuerdos? ¿Se negocia? Y parece que aquí la situación de las relaciones de Podemos con el PNV cada vez son más complicadas. Bueno, yo creo que lo que está claro en el estado es que hay que sacar el estado de alarma adelante. Porque si no se saca el estado de alarma adelante, pues se termina con la posibilidad de establecer, por ejemplo, un confinamiento a nivel estatal. Y se termina con el paraguas que cubre todas las medidas que se están adoptando en el Ministerio de Trabajo. ¿Que podrían adoptarse de otra manera? Sí. Pero no tendrían este paraguas excepcional que le permite hacerlo de una manera continuada y rápida. Con lo cual, lo principal es mantener el estado de alarma que nos permite luchar contra el virus desde el punto de vista sanitario y también que nos permite adoptar medidas en el ámbito laboral y social rápidas, firmes e importantes. Todo lo demás, todo lo demás es secundario. Todo lo demás es secundario. ¿Ve posible reconducir esas relaciones de cierta colaboración de Podemos, del Carrequín Podemos, con el Partido Nacionalista Vasco aquí en Euskadi o no? Bueno, es que la colaboración tiene que ser ahí donde sea posible. Claro, lógicamente, no hay ningún problema por colaborar con el Partido Nacionalista Vasco, con el Partido Popular, con Bildu, es decir, con todos los partidos políticos. Hay que colaborar. Ahora bien, cuando estamos hablando de proyectos políticos, si los proyectos son diferenciados, hay que resaltar cuáles son las diferencias y no se puede acordar aquello en lo que no estás de acuerdo. Es decir, colaboración, por supuesto, lealtad, por supuesto. Ahora bien, los proyectos políticos son diferenciados y es lo que hay que explicar también. La ciudadanía tiene derecho y el deber cívico de conocer cuáles son las diferencias en los proyectos de gobierno de cada uno de los partidos que concurren a las elecciones y entonces ahí tenemos que mantenernos en esa diferenciación. Pues al rechazo del Carrequín Podemos a esas elecciones fijadas para julio, ¿se han puesto ya en modelo campaña electoral y a trabajar en programas electorales? Claro, a ver, seguimos manteniendo que no tendríamos que haberse convocado estas elecciones para julio, pero no porque en julio vayamos a estar mal. Ojalá estemos bien, ojalá estemos bien y ojalá todo vaya bien, sino porque estamos en pleno proceso de desescalada. No sabemos cómo va a ser este proceso, qué consecuencias va a tener en la curva, digamos, de la pandemia. Y en esas circunstancias la ciudadanía está muy preocupada por su salud, por su seguridad económica y no tiene la cabeza ahora mismo para elecciones. Ni siquiera sabemos si van a poder celebrarse las elecciones. Por lo tanto, entrar precisamente en este espacio de contienda electoral, en estas circunstancias en las que necesitamos tanto de la colaboración, pues nos parecía absolutamente poco pertinente. Pero bueno, una vez que el INDACARI lo ha decidido, porque es súper enrogativa, pues no nos queda más remedio por responsabilidad política también, pues tenemos que hacer nuestro trabajo y hacer llegar a la ciudadanía efectivamente qué es lo que haríamos si nosotros estuviéramos en el gobierno. Defienden una campaña conjunta, pactada de alguna manera, entre las diferentes formaciones políticas. ¿Lo ve posible, lo ve lógico también, cuando una campaña per se es la confrontación entre las diferentes formaciones? Claro, la confrontación de las ideas, la confrontación de los proyectos políticos. Pero yo creo que, en este caso, el pacto sobre el proceso electoral tendría que ver con cuestiones formales. Y yo creo que sí es posible llegar a un acuerdo. No digo que vaya a serlo, que lleguemos a un acuerdo, pero posible, claro que es. Nosotros lo que planteamos es, por ejemplo, establecer un techo de gasto máximo para esta campaña electoral, teniendo en cuenta la que está cayendo, pues bueno, pues podría ser algo transversal. Son propuestas transversales a cualquier proyecto político. O el hecho de ampliar los espacios en medios de comunicación para que, teniendo en cuenta que las circunstancias de campaña van a ser raras, distintas, podamos tener mayores espacios en los medios de comunicación para acercar nuestros proyectos a la ciudadanía. O sea, es al margen de cualquier ideario político, cualquier proyecto de gobierno, estas son medidas que podían ser transversales y aprobadas por cualquiera que pensara que son buenas ideas. ¿Será una campaña de dos semanas, finalmente? Sí, porque lo marca la ley. La ley establece que la campaña electoral dura dos semanas. Con lo cual, pues sí, claro, tendrá que ser dos semanas. Salvo que exista un acuerdo político. Ecuador, verdea, que se pronuncia a favor de una semana. También parece que esa es la postura de los partidos en el gobierno vasco, PNV-PSO. Pues no lo sé. No sé lo que pensarán los partidos en el gobierno vasco, pero ciertamente la ley establece dos semanas. Y establece dos semanas porque es un periodo mínimamente suficiente, o sea, el periodo mínimo en el que se puede hacer llegar a la ciudadanía el proyecto político de cada partido que se presenta a estas elecciones, que son elecciones parlamentarias, pero que todos sabemos que en un sistema de gobierno lo que implica es que la mayoría parlamentaria conforme el gobierno. Es decir, son dos escasas semanas en las que en el mayor acto democrático de participación directa del pueblo, que es elegir a sus representantes, son dos semanas escasas en las que tenemos la posibilidad de llegar a la ciudadanía con la mínima equidad de participación en los medios públicos. Entonces digo, pues lo he dicho en alguna otra ocasión, si dos semanas no sobra una, pues por esa lógica es que igual no sobran todas. Es decir, que igual es que lo que se está diciendo es que no hace falta hacer campaña electoral, que no hace falta un espacio de tiempo en el que podamos transmitir, en el que podamos dedicar el esfuerzo de los partidos políticos a hacer llegar a la ciudadanía cuál es nuestro proyecto político, nuestro programa de gobierno. ¿Cuál va a ser el programa político del Carrequín Podemos una vez que estamos en una situación excepcional, sin duda? Nada tiene que ver este escenario con el que se presentaba para la campaña de abril, que se tuvo que cancelar. ¿Cuál va a ser la agenda de esta campaña electoral del Carrequín Podemos? Sí, lógicamente la pandemia nos ha tocado a todos y también ha tocado en este aspecto del programa. Nosotros teníamos ya último un programa de gobierno para las elecciones del 5 de abril y bueno, ese programa no varía en lo sustancial. Es decir, no es que el programa se haya quedado viejo y no sirva, pero es verdad que la pandemia nos exige centrarnos especialmente en un plan de choque y en medidas del gobierno que aborden toda la problemática que nos deja el COVID-19. Y la verdad es que estamos en este tiempo de confinamiento, a lo que nos hemos dedicado principalmente los equipos de trabajo de Unidas Podemos es precisamente a eso, a tocar el programa, a incluir, a remodelar, para poder hacer ese planteamiento más expreso en referencia a las consecuencias del COVID. Y la semana que viene tenemos previsto además hacerlo público, o sea que ya, te puedo decir que ya está bastante avanzado, y bueno, ya para la semana que viene pensamos poder hacer un anuncio de por dónde van los tiros. Las cuestiones sanitarias seguramente serán claves, ¿no? O las cuestiones sociales, de derechos... Sí, claro, las cuestiones sanitarias, pero fíjate que las cuestiones sanitarias en gran medida lo que van a implicar es un aumento del gasto público en cuestiones sanitarias, que más allá de sanitario es profundamente político-social. Así que sí, y por supuesto, las medidas sociales son... Las medidas de recuperación económica y de derechos sociales de la ciudadanía, pues va a ser el centro de todo. Más gasto, serán necesarios más ingresos, las políticas fiscales también. ¿En qué cree que puede derivar este debate fiscal necesario, que se tiene que abrir? Además, correspondía ya este año abrir ese debate fiscal en las diferentes diputaciones forales. Pues efectivamente, yo creo que el debate fiscal en Euskadi es una gran asignatura pendiente. Llevamos años en los que parece que no se puede tocar la cuestión fiscal. Y ha venido la pandemia a decirnos que, bueno, pues que sí, que hay que tocarla y que hay que modificarla. Y, por supuesto, habrá que arbitrar medidas de gasto y de endeudamiento, por supuesto. Será necesario en esta ocasión, porque también habrá una bajada de ingresos por vía de impuestos. Y luego, pues habrá que pensar en impuestos nuevos, como el impuesto al patrimonio. Por ejemplo, las grandes fortunas que se está planteando, que ha planteado Unidas Podemos en el Gobierno del Estado. Pues hay que arbitrar este tipo de vías de financiación también, claro que sí. ¿Y contemplan recortes también en el gasto ordinario de las administraciones? Es otra de las vías de las que se habla. Hay que ahorrar, hay que priorizar el gasto. Y además de conseguir más ingresos, o una forma de conseguir más ingresos sería recortar el gasto de las administraciones, que en opinión de muchas partes es un gasto excesivo. Bueno, habrá que reordenar el gasto, eso está claro. El equipo económico está trabajando ahora mismo para determinar el detalle de todo este tipo de cuestiones. Pero es evidente que hay que reformular los presupuestos también, que ya estaban aprobados. Hay que reformularlos, hay que readaptarlos. Y hay que también reformular y adaptar todos los capítulos de gasto público. Las mascarillas, por ejemplo, que desde hoy son obligatorias, ¿cree que os aquí de hecha tendría que subvencionarlas? Digamos que la tarjeta sanitaria nos tendría que permitir acceder, como a cualquier otro elemento sanitario, a esas mascarillas obligatorias? Pues sí, sobre todo a quien no tiene ingresos suficientes para hacerlo, lógicamente. Ahí también tendremos que ver quién puede permitírselo y quién no puede permitírselo. Esto siempre es una cuestión de balanceo, de cuánto supone a las arcas públicas asumir un coste así y cuánto le supone a las economías familiares. Y desde luego hay muchísimas familias a las que un euro al día por mascarilla es un gasto que no se lo puede permitir. Por lo tanto, es uno de los gastos sociales derivados de esta crisis y como otros gastos, los poderes públicos tienen que asumirlos. Podemos, Euskadi, preparando ya la campaña electoral, como nos cuenta su candidata Mirengo Rochategui, y también el partido preparando en Euskadi la renovación de su dirección, proceso que comienza el domingo y que terminará a mediados de junio. Pilar Garrido ya nos dice que va a ser candidata a dirigir el partido en Euskadi. ¿Descartan otros candidatos, al menos candidatos de confrontación? Pues la verdad es que yo no tengo noticias de que exista ningún otro candidato. No creo, por lo que yo he hablado con otras personas, no parece que vaya a presentarse nadie más. Ahora bien, en las primarias es un proceso abierto en el que cualquiera puede presentar candidatura dentro de plazo. Así que nunca se puede saber. Yo, con quien he hablado, no he obtenido esa sensación de que fuera a presentarse nadie. Pero ya te digo que el proceso de primarias es algo abierto. Todo el mundo tiene derecho a presentarse a las primarias. Es muy sencillo presentarse a las primarias. Así que no se puede saber hasta que llegue el momento si habrá más candidaturas o no. ¿Ese proceso, por tanto, nos dejará un Podemos-Euskadi totalmente alineado con el partido en Madrid, la línea de Pablo Iglesias? Bueno, totalmente alineado. No sé, quiere decir, el contralineamiento tampoco, no sé si ha existido en algún momento o tendría mucho sentido. Pero, bueno, es verdad que si, desde luego, Pilar Garrido se convierte en la coordinadora general de Euskadi, pues la sintonía con el grupo de trabajo de Unidas Podemos en el Congreso, en el Senado, bueno, en el Senado no, pero en el Congreso y en el Gobierno de España, pues desde luego va a ser directa, sí. Miren, Gorrocha Tegui, candidata del Carrequín Podemos en las próximas elecciones. Estamos ya ahí, a las puertas, aquí en Euskadi. ¿Es que recasco? Es que recasco, soy. Venga.